El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba. Saludo moteros. Somos un poder. En contra de los poderosos que abusan del poder. Impacto. Se origina desde la ciudad bonita de Colombia, Bucaramanga. Para presentarles las noticias más importantes del día en Colombia, vamos con los titulares de las noticias que presentaremos hoy. En Bucaramanga, con 17 ratas capturados sin resultados del general Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la Metropolitana y de la ofensiva del alcalde Germán Torres Prieto contra la delincuencia. En Bucaramanga, así con estos atracos, robos desde las motos, se están propiciando más inseguridad en la ciudad bonita. En Cauca, Nariño, y la policía capturó traficantes de drogas en diferentes operativos. Capos, que les cayó la ley. En Bucaramanga, el alcalde Germán Torres Prieto propone realizar consejos de seguridad semanal en cada comuna de la ciudad bonita para combatir la delincuencia. En Cúcuta, ocho jíbaros de la banda Los Transportadores fueron capturados por la policía al mando del coronel José Luis Palomino en El Tierrero y Callejón, Barrio Latino, Pueblo Nuevo y Tucunaré. Mire, el chinito subiendo a la cumbre, mire. En Florida Blanca, otro desechable que no valora su vida. Fue grabado colgado de una camioneta, subiendo desde Santa Ana a la cumbre, donde todos los días pasa lo mismo y las autoridades y la policía no hacen nada. En San Gil, no, perdón, esto se lo caña, que nos fuimos muy lejos, la policía capturó a este traqueto que tenía orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir, rebelión y tráfico de superpacientes. Además, era narcoterrorista. En San Gil, esta ladrona, compra una gaseosa con billetes de 50 mil, cuando le dan los vueltos, cuenta el dinero, luego le dice que ya no la lleva, le hace señas a una gorda que va a aparecer para que entre, distraiga a la vendedora y dobla un billete hábilmente, pero no lo entrega de los vueltos que le entregaron. De Cúcuta venían dos buses repletos de cigarrillos de contrabando, vienen calentados en los aires acondicionados, en las sillas y en los maleteros. En Cartagena, a turista alemán, la policía le devolvió la cadena de oro que se la habían robado. En la mañana del jueves, los delincuentes, y también le pusieron tante quieto a los policías de turismo, como a unos vendedores, como a una argentina que le vendieron un par de chacletas de 10 mil en 200 mil pesos. En la vía Cúcuta, a Pamplona, la policía de tránsito y transporte incautó 17 kilos de marihuana, en el baúl de un carro, en el puesto de control de Peaque, los Acacios, y capturó al rata que los llevaba. En Ocaña, la policía capturó a este narcoterrorista, alias Alcides Ranquel Durán, de 49 años. En Guadalupe, Santander, los campesinos le suplican a Díder Tavera, ayuda para reabrir la vía y sacar sus productos agrícolas. Le hacen el llamado varias veces y el gobernador nada que los atiende. ¡Qué porquería de gobierno! En este mes del padre, ven y disfruta de todas las promociones y descuentos en Industria Bicicletas Milán. Encuentra todo en bicicletas, equipamiento, máquinas eléctricas, artículos deportivos y mucho más. Visítanos en el Boulevard Santander, número 1603, teléfono 671-1707. Está la fama de Henry Quesos, que resulta ser una parada obligada de muchos artistas que visitan la ciudad. A ver, es que se ha creado un mito dentro de la fama, ¿sí? Cuando un artista viene a hacer un lanzamiento, pasa por Henry Quesos a registrar visitas, y ellos dicen que les va muy bien cuando vienen. Aquí ya hemos tenido la presencia de artistas como Dragón y Caballero, Miguel Morales, también está Pipe Bueno, también Fabián Corrales, vino Churro Díaz, ha venido Mr. Black, el del Cerrucho, mejor dicho, cualquier cantidad de artistas. Así, con sabor, calidad y precio, Henry Quesos aspira a seguir creciendo. Sí, señor, sigue creciendo Henry Quesos. Por eso es que si usted quiere hacer mercado, y al hacer mercado quiere comprar queso, que es obligatorio comprarlo porque los productos lácteos lo recomiendan especialmente para las mujeres y para los hombres también muchísimo, porque es una gran fuente de proteína para los niños también. Entonces, hay que comprarlos en Henry Quesos, en cualquiera de las cinco sucursales que tiene Henry Quesos en la 34, en la 22, en la 36, en todas las partes. Vaya a la página web y a la página de Facebook para que Henry Quesos le provea a usted lo que quiere. Vamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día en Colombia. ¿Cuáles noticias? Esta noticia que es en la ciudad de Bucaramanga, 17 ratas capturó la policía armados, 221 armas. ¿Siguen los resultados? O comenzaron ya con más resultados de parte del general Manuel Antonio Vázquez Prada. Estos ratas fueron capturados en el barrio San Francisco armados. Iban a cometer un atraco, tenían este revólver. Y en un barrio colorado, o sea, al norte de la ciudad, capturaron a otro muchacho, un venezolano. Cuando le pidieron documentos, el muchacho se puso nervioso. Y cuando lo requisaron, le encontraron un revólver calibre 22, como este que tenían estos sujetos en el barrio San Francisco y que eran los que estaban cometiendo atracos, generando inseguridad. Adelantémoslo bastante para que vean a los siguientes capturados por parte de la policía. Este es el de 21 años, 22 años que capturaron en el barrio Colorado, San Norte de Bucaramanga y que además por porte ilegal será enviado a la cárcel. Son 221 armas que comienzan a dar resultados por los consejos de seguridad descentralizados que entrega el alcalde encargado, el alcalde de Bucaramanga, Germán Torres Prieto. ¿Por qué se dispara la inseguridad en la ciudad bonita? Más delincuentes capturados. Ahora sí, venga para acá. ¿Cómo es que se dispara la inseguridad en la ciudad bonita? ¿Por qué está disparada? Porque hay muchos delincuentes y porque la gente está dando papaya. Miren estos atracos. Atracos que se presentan en moto, según una recuperación de atracos de vanguardia liberal. Pónganme el video, por favor. Video, por favor. Así, vea. No, no, esa es la de Cauquinariño, esa es la 3, hay que buscar la nota 2. La inseguridad está disparada en Bucaramanga. Miren ustedes cómo llegan entre tres delincuentes en dos motos a atracar a este pobre mensajero que iba a consignar una plata. Lo cogieron, lo pescaron. Aquí en el barrio Comuneros también, donde robaron este par de delincuentes en moto, arrancaron corriendo después de que un señor dio papaya en una camioneta. Aquí cuando tumban a una señora por robarle el bolso en el barrio San Alonso. Este otro video donde un taxista se presta para cometer atracos. Un taxista hijo de un dirigente de taxistas que se presta para cometer atracos. Aquí otros atracos que cometen también en el barrio San Francisco de Bucaramanga y donde roban esta motocicleta. Otro atraco, el fleteo. Recuerdan ustedes en la carrera 22 con calle 45, donde cometieron otro fleteo. Y aquí cuando otro ladrón sigue robando, atraca a una dama que estaba parqueada sobre un andén. Otro fleteo, el robo en que se presentó en la Puerta del Sol con carrera 27 calle 56. Cuando este ladrón se fue como si nada. Muchos atracos, uy, ¿qué pasó? Que siguen presentándose en la ciudad bonita. Vamos con noticias. Ahora sí, noticias en Cauca y Nariño, en el departamento de Nariño. Y en el departamento del Cauca la policía capturó a importantes jefes de bandas criminales del tráfico de narcotraficantes, duros, cacaos, cacaos, como aquí que los capturaron los policías en el Valle de Cauca y en el departamento de Nariño, donde han debilitado fuerte las estructuras criminales con las que se financian los grupos armados y legales de la guerrilla y de las bandas criminales. Muy bien por el trabajo de la policía, pero necesitamos más y más colaboración de la ciudadanía. Vecina santandereana, eres mi flor de ropa. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Santanderiana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Saludos en impacto. Saludos a moteros, dos al pecho y uno arriba. Saludos para todos los que van a comer al restaurante Mi Viejo Sazón, donde hoy comí el almuerzo con carne oreada. Qué delicia en el restaurante Mi Viejo Sazón, carne oreada. Deliciosa, carne oreada que usted puede comer especial o como almuerzo, o un aditivo del almuerzo, un adicional del almuerzo. También hay 16 menús diferentes para que usted siga. Santa Parrilla, Carbón y Leña, las hamburguesas más ricas de Bucaramanga. Están diagonal a Home Center en la carrera 21 con calle 45. Y las carnes deliciosas, chatas maduradas en Santa Parrilla, Carbón y Leña. Carrera 21, calle 45. Para que digan que van de parte de impacto. Vamos con noticias. Esta noticia... Ah, no, pero perdón, es que hay otra noticia. Por Cheme, por favor, atento a la pantalla. Hay una noticia que es muy importante, que este fin de semana hay que celebrar el Día del Padre. ¿Cuándo se va a celebrar el Día del Padre? El Día del Padre se va a celebrar en la discoteca que estamos haciendo. Estamos muy perdidos, por favor. Estamos perdidísimos. Sintonicémonos, concentrémonos. Esa no es una noticia. La noticia es que vamos con la mención comercial de la discoteca, por favor. La discoteca que tiene el Día del Padre, al mejor estilo sabanero, concentradito, por favor. Estilo sabanero en la discoteca El Venado. Con esta gran presentación en la discoteca El Venado de Oro, en la carrera 33, 37, 45 en Bucaramanga, para que usted celebre con papá una rumba tremenda, bailar porro, bailar fandango, bailar todo lo que usted bailaba con los famosos corraleros de Mahaguá. Toda esa música va a estar allí en la discoteca El Venado de Oro, de la Casa de Fercho. Seguimos con noticias. Ahora sí, noticia que es en Bucaramanga. El alcalde Quermán Torres Prieto ya empezó a mostrar resultados operativos con las capturas de delincuentes en coordinación con la policía, el trabajo mancomunado con la fiscalía, con el ejército, con el GAULA. Se están haciendo operativos muy importantes y el invaluable apoyo del general Manuel Antonio Vázquez Prada. Ahora, ¿cómo es que el alcalde Germán Torres Prieto propone realizar consejos de gobierno descentralizados en las zonas con mayor incidencia del delito en Bucaramanga? Se hizo el Consejo de Seguridad para que todos los que sean partícipes de este Consejo de Seguridad apropien su granito de arena para que colaboremos unidos, en equipo, para dar unos resultados a la ciudad. En ese sentido, pues escuchamos también una exposición que hizo el general y se escucharon a cada uno de los participantes. Y quiero que este Consejo de Seguridad sea un poco más grande, que participe hasta la defensa civil, que venga hasta el INPEC, porque es un trabajo en equipo donde todos tenemos que dar un resultado hacia la ciudad. Su intención es la de llegar a los sectores, a los barrios, a donde más se cuestiona el tema o se clama la seguridad para que esta medida lleguemos a sustentar claramente qué es lo que se está haciendo por parte de la administración municipal y cuáles son los resultados en tema de operatividad por parte de la policía. Quiero hacer lo que... ...Moto World Honda, para que usted adquiera las motos que más necesita y que más se están vendiendo. La moto CV 125 y la CVF también. Motos que usted puede ubicar con todas estas características. Motos que tienen muchas, como el diseño deportivo, aerodinámico, ruedas únicas en el mercado, conducción confiable, bajo consumo de combustible. Esta es la moto que usted necesita, la CB 125F Una moto confiable en Moto World Honda, carrera 27, calle 52, en Bucaramanga Diga que va de parte de impacto Un accidente podría acabar con su vida Compre su colchón de espuma Santander Y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes Más protección, otro producto de 6G Seguros para espuma Santander Ford Blast, santanderiana de cascos y chipichapo en la casa del motociclista Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar Además contamos con una amplia variedad en cascos Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Blast, santanderiana de cascos y chipichapo en la casa del motociclista Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga En la óptica ojos 2020 Si necesita examen visual es gratis No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía En la óptica ojos 2020 Recuerde que en Bucaramanga está lloviendo muy fuerte Hay que tener cuidado porque en cualquier momento la lluvia repentina No frenar sobre las líneas blancas y llevarle el impermeable No pararse en los puentes a descampar porque le pueden clavar un comparendo Si usted se para a descampar en los puentes Compre un impermeable en la carrera 18 calle 48 impermeables como estos bonitos Para dama, para caballero, para niño Hay muchos diseños, muchos colores, muchos y estilos Pantalón y chaqueta Saludo motero para más amigos que siempre están compartiendo con nosotros Y que les gusta la página impacto Gabo Gabo que también está en la sintonía Saludo para Gustavo Peña Soy lo bueno Anderson Patiño Anaya Alexander Rodríguez Orduz Y Rodríguez también los amigos que la página accidente se retene en Bogotá Que comparte impacto Solo Ventas Bucaramanga también comparte Omar Ciza José Peñalosa Vázquez Juan José Peñalosa Gracias Juan José Un placer saludarlo Yolanda Salamanca Jonazo Porte Bermúdez En la calle 45 con carrera 19 Número 19-61 Subiendo, o perdón, bajando por la calle 45 O diagonal a Home Center Está Jonazo Porte Bermúdez Para que usted tenga los soportes para el televisor Los guardescovas, las tendederos Los sopes para las puertas Los aparatos para hacer gimnasia en la casa multifuerza Y lo mismo que los videobiles mobiliario para los colegios Jonazo Porte Bermúdez También saludos para Nelson Pinto, Gilberto Pavón Y todas las personas que comparten impacto Zeta Carrillo, Carolina Iguavita También para Ana Luisa Baracas Karina Lemus Que comparten impacto Elida Tapias ¿Quién más? Gabo Gabo Bueno, son muchos los amigos Gracias a Pipos, Pepitas, Payasos También que comparte impacto Noticias Que son en la ciudad de Cúcuta ¿Qué dicen el coronel José Luis Palomino? ¿Cómo fue la captura de estos ocho jíbaros? El negro este mamahurra no sabe Se ríe porque de nervios Porque sabe lo que va a pasar en la cárcel Y está peineperdido Como dijo mi abuela Perdió la peinilla Que venezolanos y colombianos Que fueron capturados de la banda El Callejón En el tierrero, el callejón En el barrio latino En Pueblo Nuevo y en Tucunaré Según el comandante José Luis Palomino Comandante de la policía metropolitana de Cúcuta Que estaban generando terror y miedo Vendiendo drogas Mire, tres viejas lesbianas Como esas dos que hay ahí Con pinta de machos Que son las que estaban generando Ventas de microtráfico de drogas En la zona de Callejón Frente a la terminal de transporte de Cúcuta Seguimos con noticias Noticias que es en Florida Blanca Mire lo que grabó este ciudadano Un desechable ¿Por qué le digo desechable? Desechable porque no valora la vida Porque no tiene papás que le dé un fuete No tiene papás que lo hayan metido en cintura ¿Qué va a hacer de un niño de estos El muchacho de estos en el día de mañana? Un delincuente Si se roba un pasaje y una subida Esto es lo que se ve diariamente En la subida a la cumbre Desde el comienzo Coloquemos la denuncia de este ciudadano Es un video largo Mire el chiquito subiendo a la cumbre Mire Mire Qué peligro Subiendo a la cumbre Bueno este es el pat de cada día Gracias al reportero ciudadano Que grabó este video Desde Santa Ana hasta la cumbre Pero paseó por toda la cumbre Y el niñerito no se bajaba Falta fuete de los papás Y después los papás Van a llorar la muerte de un niño de estos ¿Por qué? Porque no son capaces De controlar bien a sus hijos Y de indicarles lo bueno y lo malo Para que no lleven una vida de sufrimiento Porque si usted corrige al niño de hoy O castiga al niño de hoy Corrige al niño de hoy No va a tener que castigar al delincuente Al hombre del mañana Seguimos con noticias Noticias que son en San Gil Mire en San Gil Este video que nos envía Nuestro amigo No perdón no Ya vimos que esa no Es la de San Gil San Gil el video que nos envía Mi amigo Freddy Gómez Del periódico El Regional ¿Qué pasa? Esta niñera Esta ladrona Esta rata De negro Entra y pide una gaseosa Se hace la loca Sabe que las gaseosas Y no sé qué más La va a coger Y paga con un billete de 50 Mientras la muchacha Le está dando los vueltos Le hace señas A una gorda Para que entre Ella Se hace que cuenta los vueltos Que cuenta los vueltos Y hábilmente Mete uno Los billetes de 20 Que le dan Los mete entre los manos No sé cómo Y la vieja gorda La rata Esa que entra allí Esa que entra allí Va a distraer a la vendedora Entonces le dice No ya no voy a llevar eso Tome los vueltos Entonces la muchacha Le recibe los vueltos Que donde supuestamente Va toda la plata Y no va toda la plata Porque la otra La está volatando Se robó la plata Esto ocurrió En San Gil El dinero Lo cuenta ella Le hace señas A la gorda de blanco Para que la distraiga Que entre Dobla uno de los billetes Grandes Y los dos tienen Tren los vueltos Y supuestamente Se los entrega a todos A la vendedora Y la vendedora No cuenta Y le recibe la plata Y la ladrona se va Esta es la modalidad Que está ocurriendo En San Gil Y estas ratas Son de la ciudad De Bucaramanga Que llegan a robar A San Gil Seguimos con noticias Noticias que es En Cúcuta O de Cúcuta Venían dos buses Repletos De cigarrillos De contrabando La policía fiscal Y aduanera En un procedimiento Que realizaron En uno de los peajes En uno de los puestos De control Perdón Encontraron que Los ductos De aire condicionado Los compartimientos Todo venía encaretado Entre las sillas Y entre los maleteros De un bus Fue así como la policía Empezó con este trabajo Requisita Adelantémoslo más Para que logremos Observar Todo lo que capturaron Cantidad de cigarrillos De contrabando Debido a que Colombia No está ingresando O no está produciendo Cigarrillos Están trayendo cigarrillos De contrabando Mire de dónde los sacaban Siga adelantando Para que vean Cómo los siguen bajando Desde el bus Toda esa cantidad De cigarrillos Miles de millones de pesos Que todos los días Está recuperando La policía fiscal Y aduanera Cigarrillo que entra De contrabando Por La Guajira Y por Venezuela De donde está llegando Donde venía esta camioneta Repleta de cigarrillos De contrabando Que iban Pretendían entrar A Bucaramanga Y a otra ciudad Desde Colombia Desde la frontera Hasta el interior Del país Un bocado de alimento Bien delicioso A más de 200 ancianos A más de 200 personas En vulnerabilidad Que vienen todos los viernes Ellos vienen Todos los viernes En el horario De 8 a 10 de la mañana Y reciben su porción Su... Seguimos en impacto Bien, Enriquezo Mi amigo Que está pendiente La sintonía Bueno, vamos con esta Nuestros amigos De Laura Campos Peluquería Le tiene a usted El corte ideal Para caballeros También el tinte Las mechitas Las pestañas Pelo a pelo Son su especialidad Todo lo que usted Puede hacer Es el manicure El pedicure El spa facial Para los papás Para que le consientan La carita al papá Y también para los muchachos Que quieren hacerse Cortes modernos Estar bien peluqueados Como un varón En Laura Campos Peluquería Para que usted vaya Y diga que va De parte De impacto Saludos Saludos Motero Para Zeta Carrillo Para más amigos Que están compartiendo Para Luis Fernando Medina González Gracias Luis Fernando Que bendición Que usted haya hecho Eso con nosotros Y no olvide que Wilte de Bucaramanga Es donde a nosotros Nos reparan los computadores Los iPad Los iPhone Las tablets Todo Son especialistas En ese tema Pero también En cualquier marca Cualquier equipo De computador Este es mi amigo Wilte Quien dirige Un grupo De expertos Muchachos Que son Trabajadores Muy confiables Con herramientas Y equipos Adecuados De última generación Para que no se le vaya A dañar su equipo No lo vayan a manipular De manera errónea Wilte Tercer piso Del centro comercial Grata Mira En la ciudad De Bucaramanga Saludos Para Jonazo Porte Bermúdez Ya le dije A mi amigo Luis Fernando Medina Gracias por todas Las bendiciones El señor Le multiplicará mil veces Lo que usted me dé a mí Mi hermano Si usted me da bendición Diole miles de veces Se las dará a usted y a su familia En salud En prosperidad Y hay personas Que hablan mal Y que De José Velázquez Pues De lo mismo medicina Que Dios Que ustedes me dan Es lo que yo le deseo Que Dios le dé Y miles de veces también Saludos para Luis Daniel y Arturo Bernal Paola Alessandra Mosquera Paredes Héctor ¿Quién más? González María Devia Daniel Zambrano Uber Galvidurán Mi amigo El contador público Que está en la sintonía Y que está preocupado Por la inseguridad En Bucaramanga Andrés Carrillo Camilo Celis Lo mismo Lorena Corzo ¿Quién más? Pedro Pedraza Carlos Andrés Cinchilla Martínez Gustavo Rivera Fénix Góez En noticias virtuales De Colombia A mi amigo Pepito Pérez No sé si es falso O no es falso ¿Ustedes qué dicen? Noticias Noticias que son En la ciudad de Cartagena La policía Le devolvió Una cadena de oro Y otros elementos Que le habían robado Los delincuentes A un turista alemán ¿Cómo se la robaron? ¿Y cómo fue que la policía De turismo Le entregó este elemento De valor a este ciudadano De Alemania? Intendente Héctor García Policía de turismo Señor patrocinador Nielsen Ortega Jorge Rueda Policía Cuadrante De la ciudad Estacionada Que acá en Cartagena Que tiene muy rápido La reacción Que me robaron En la mañana La verdad Que me hizo muchísimo Y tengo que Todavía Tengo frío en el piel Es muy importante Para mí No es el valor Que ese Pero Tengo muchos años En esa cadena Y muchísimas gracias Una vez más A la policía Que me ayude bastante Ese día En la mañana Y ya lo sé Están seguros En la playa Cuando fuera Muchísimas gracias Eso nos llega Muchísimas gracias Gracias Muy amable Gracias Genial En Bucaramanga Pisas de camarones Pisas de pollo Con champiñones Pisas habayana Pisas de carnes Pisas rancheras Pisas mexicanas La choripisa Todas las pizzas En Bucaramanga En Pizzería Álvarez Las mejores pizzas De Bucaramanga En la calle 33 Carrera 35 Esquina Frente al colegio Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del whatsapp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Las motos Honda En Bucaramanga Los esperan En la carrera 27 Con calle 52 Para que usted Encuentre La CV 125 Las motocicletas De alta gama De baja gama Motocicletas Para el duro Para camino destapado Para la carretera Para la ciudad Para el campo Honda Bucaramanga Seguimos con noticias Saludo para Doña Socorro Prada Para Mauricio Suárez Millos También saludo para José Lías Gracias Doña Socorro Prada Y todas las personas Que comparten Impacto De verdad que estoy Muy agradecido A ustedes Por favor Entren a su Facebook Cuando estén en la página Impacto Denle en compartir Denle en me gusta A la página Aquí donde está El puño así Azul Hasta que se ponga azul Usted le da play O le da click ahí Se pone azul Le da me gusta Luego baja Busca el video en vivo En noticiero Que estamos transmitiendo En este momento Le da play Baja Toca el icono A la izquierda Lo pone pausa Ahí póngale pausa A la izquierda Póngale pausa Póngale pausa Se me fue muy rápido Bueno Ahí a la izquierda En el primer globito De abajo a la izquierda En el círculo azul A la izquierda Usted toca ahí Luego va al círculo De la derecha Y toca ahí En el círculo De la derecha Para que comparta En todos los grupos Esa es la forma De compartir en los grupos Que usted ni se imagina Que lo han agregado Pero usted está allí Para que vean impacto Saludos también Para Hermes Díaz Que dice José Felicitaciones Por estar excelente Noticiero Dios lo bendiga siempre Amén El Señor le multiplique Toda la bendición Que usted me da Dios se las da Más grandes En salud Y en prosperidad Yo deseo todo eso Para los amigos de bien Alfonso López Sangarita También está en la sintonía Desde Piedecuesta Sonia Luz Sonia Luz Celis Carrillo También nos está Sintonizando Muchas gracias Igualmente vamos a saludar A Gerardo Montenegro Soto Mauricio Sondes Suárez Millos Víctor Enrique Rueda Zapata En Barranca Bermica Para Mauricio Sanz Ya lo saludamos Doña Socorro Prada José Lías Y a todos los amigos Que están en la sintonía Carajo Se me olvidaba Unos amigos Tengo un amigo Que es taxista Y olvidé saludarlo hoy Por favor Disculpe Me olvidé Dejo apuntar el nombre Y no lo pude saludar Pero voy a saludar Al doctor Rafael Perea A un gran amigo nuestro Un médico internista Especializado En medicina interna Que trabaja en el hospital militar Trabaja en el hospital internacional Un hombre que trabaja mucho Es honrado Honesto Que le dice a usted Lo que tiene Y lo que no tiene Que bien doctor Perea Un placer saludarlo Tengo que presentarle a mi niña Elías Garcés De la cafetería Y restaurante Que también está en la sintonía Muchas gracias Elías Garcés En el batallón En el hospital militar También nos está sintonizando A todos los amigos Del gaula militar de Santander Que siempre ven impacto También saludo A los que van a comer A mi viejo sazón Donde yo estuve almorzando Una deliciosa carne oreada Semi oreada Porque no me gusta tan dura Semi oreada Que rica A la señora Marta Vargas Que vive en Comuneros Y a su hermanita Estaba emocionada Que le saludara a su hermanita A doña Gilma Vargas También en Florida Blanca Y a todos los taxistas Que nos están viendo Vamos con noticias Noticias que son En Cúcuta ¿Qué pasó aquí en Cúcuta? Venía Un bus Un cargamento Perdón Venía un carro Un Mazda viejo Venía cargado En el baúl Con más de 315 kilos De De cocaína Y de marihuana Llevaba este Automóvil Cuyo conductor Fue retenido En el peaje De Los Acacios Donde hay un puesto de control De la policía de tránsito En la vía Cúcuta-Pamplona Y De inmediato Los policías Empezaron con la requisa Y empezaron con El procedimiento de control Capturaron al delincuente De este carro Que traía encalentada Toda esa cantidad De marihuana Desde el Cauca Al parecer Iba para la ciudad De Cúcuta Seguimos con más noticias Y voy a saludar Otros amigos Que nos están compartiendo Impacto Por favor Muchas personas A esta hora entran Para ver impacto Para compartir impacto Gracias Hernán Mora Carrillo Hernán estaba perdido Ese rato no lo saludamos Hernán También para Sonia Luz Elis Buitraco Que gracias por la información Rubi Romero José Excelente programa Estamos en sintonía Así como La jefe de prensa Todavía hay muchos Inectos en la alcaldía Total La jefe de prensa De la alcaldía La señora Yasmín Es de los peores funcionarios Que han podido nombrar El alcalde Rodolfo Para supuestamente Favorecerlo a él Pero para joder A los periodistas Que no ella considera Que no son los buenos Pero esa señora Tan mala jefe de prensa Que no le hace buena imagen Al alcalde Y Germán Torres Prieto Si usted tiene a esa señora Como jefe de prensa Todavía es mejor Que la vaya echando Le vaya poniendo De patitas para afuera Ponga una persona Con mucha idoneidad Profesional y capacidad Además que Le dé imagen a usted Porque ella puede Que le haga caso Al anterior jefe Y a usted le puede Hacer meter las patas Hay que darle consejos Sergio Vélez Don Nadia A usted que le para El nuevo señor Alcalde de Bucaramanga El doctor Germán Torres Prieto Porque en una noticia Dicen que la alcaldía De Bucaramanga Ganó cuando es el alcalde De Bucaramanga El que proponen Los consejos de seguridad Es el alcalde Germán Torres Prieto Hay que decirlo así Está construyendo La imagen al alcalde No a la alcaldía Entonces están Que haciendo Que ahora ganando Otras indulgencias Con la de María Esa ajena No señor Rosa Ordoñez También está en la sintonía Jesús Álvarez Miranda De usted bendiga Campeón Un abrazo Buena por mostrar Todo lo que sucede He dicho Dice el pensionador Ecopetrol Huerga Alvidurán José Toca es Armarnos Para defendernos De los malandros De los ratas Henry Archila López Guarda de Cañaveral Guardia de seguridad Henry Parra Que está en la sintonía A la gente de tránsito De Florida Blanca Henry Peña Que también nos está Sintonizando Edwin Jiménez Que es un tipo Que no le gusta Este noticiero Pues Edwin Mi recomendación Es que usted Como tiene tendencia A hacer de estos Así o sea Mana Pues usted no sirve Para ver este noticiero Porque aquí este noticiero Hablamos de cosas fuertes De machos De varones De hombres Vea novelitas gay Que son las que le convienen A usted Este programa es muy malo Este noticiero es muy malo Y si usted de pronto De los amigos de los ratas O pertenece a alguna banda Este noticiero no le sirve Don Henry Jiménez Vea otro noticiero Porque aquí le damos duro A los ratas Y si a usted no le gusta Que le demos duro a los ratas Es porque de pronto Usted pertenece A alguna organización de esas No O de Jíbaros De pronto No digo que usted pertenezca Sino de pronto pertenece Usted con todos esos comentarios Tan ineptos Tan estúpidos Que hacen las publicaciones Lo hacen poner muy sospechoso Lo hacen poner en evidencia Saludo para Pablo Coronel Para Muñoz Ferreira Aurita Que está en la sintonía El amigo que escribe árabe Desde Miami Que los está sintonizando Siempre Siempre está en la sintonía Muchas gracias A Yamil Amaldo Ortiz Ortiz A Poli Búcara Felicitaciones Mi viejo amigo José Dios te bendiga siempre Apoyo el programa Él es el mejor Próspero González Próspero González Desde el centro Corregimiento del centro De Barranca Vamos con noticias Noticias que son En la ciudad De Ocaña ¿Cómo fue que la policía Capturó A este traqueto Un narcoterrorista Es de la guerrilla Traficaba con droga Con armas Se quería esconder En varios pueblos Andaba de pueblo en pueblo Pero ya tenía Una orden de captura vigente Cuando la policía Le solicitó Los antecedentes Resultó que Alcides Rangel Durán de 49 años Estaba solicitado Por una orden judicial Fue dejado A disposición De la autoridad Solicitante Y después Se fue trasladado A la cárcel Modelo de Ocaña En donde tendrá Que cumplir Una pena De 124 meses Por narcoterrorista Tenemos más clientes De algo Ya cumplimos Con toda la pauta Bueno ¿Vamos con quién? Bueno Vamos con la siguiente noticia Que es en Guadalupe Santander Qué triste No gobernador De Santander Que usted Siendo mandatario De los santandereanos Entendemos Que es horno invernal Y que le cae A todo el mundo Pero usted Podría haber prevenido Desde cuando Los campesinos Le estaban diciendo Gobernador Construya unas Encantarillas Para que el agua No busque la carretera Y no busque Dónde dañarnos O para que allá No hayan derrumbes Pero el gobernador Nunca les hizo caso Qué tristeza En cambio El gobernador Tal vez le hace caso Es a los que cultivan coca Porque eso sí Le favorece muchísimo Y en el carárez Santander Estaba libre de coca Ahora la gente Seguramente Seguirá cultivando coca Porque van y se la compran allá Gobernador de Santander ¿Qué le conviene más a usted? ¿La coca? ¿La marihuana Que cultiven? ¿O que los campesinos De verdad Produzcan Cosechas de comida De cacao De café De árboles frutales Yuca Yuca Plátano Gallinas Ganado Cabros Lo que sea O a usted Le sirve más La coca? Desde la vereda De Sabaneta Y Solferino Nuevamente le repito Le hacemos el llamado Doctor Díder Tavera Tenemos conocimiento De que ya La administración Municipal En cabeza Del doctor Libardo Romero Ya gestionó Con usted Para que nos hagan El favor Y nos solucionen Este problema Lo más pronto posible Muchas gracias Por su colaboración Agradecemos Lo más pronto posible Que pongan la mirada En la gente del campo Porque como dice la canción Los campesinos Del municipio De Guadalupe Estamos en Bejucaos Eso bien Muy bien Muy bien Así me gusta Que los campesinos Se manifiesten Porque es triste Que vivamos En un departamento Como el de Santander Y que el gobernador No haga nada Haga sí Hágalo de él Claro que hace algo Pero no hace Por las comunidades Que lo eligieron Es como la señora Alcaldesa de Tona La alcaldesa de Tona Esa vía está Que se acaba Que se destruye Espere que caigan Unos aguaceros más Y verá que quedan Sin comunicados La gente de Tona Incomunicados ¿Por qué? Porque la alcaldesa No sirve para un carajo Esa señora Se hizo elegir Por el partido liberal Y no eligieron Los toneros Que llevan del punto Por bobos Para que la próxima vez No se pongan a hacer Elecciones O a elegir A una persona Que es de un partido Que no le ha servido Para un carajo Al pueblo Que trabajan Sí pero para A la rosquita De ellos Pero la comunidad Sigue jodida ¿Desde cuándo Le están clamando La jodida? Tienen amigo gobernador Del mismo partido político Y no sirve para nada La carretera de Tona Y la alcaldesa de Tona Bien gracias Los campesinos Llevando del bulto Y un aguacerro Rogándole a Dios De que no vayan A cerrar la vía Pues los toneros Se merecen eso Porque así como Los venezolanos Eligieron a un presidente Como Mahurro Y como Chávez Creyendo en falsas promesas Así le pasó a los toneros Creyeron en falsas promesas Y esa alcaldesa No le salió Ni para lo que sirven Las tetas de los hombres O sea Para nada Señoras y señores Sergio Vélez No nadie Estuvo en el control Máster de misión Daniel Felipe Alvarado Velázquez Estuvo en las redes sociales Y este servidor José Velázquez Pereira Los espera A las 5 y 30 de la mañana Se repite este noticiero De 5 y 30 a 7 de la mañana Para que usted lo vea De 9 a 9 y 30 de la noche Está por la televisión abierta Por el canal 930 de Claro Canal 62 de Tigo Une Canal 48 de Un Enálogo Canal 29 de TET Canal 73 de Cable Éxito O por cualquier canal De la televisión comunitaria Pero todos los días Es de 9 a 10 de la noche Por Facebook Para que usted le dé compartir Por favor déle compartir Háganme ese favor Yo los voy a saludar mañana Dos al pecho y uno arriba Saludos moteros Bendiciones Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira